Música Comenzamos nuestra visita en Nashville, la segunda ciudad más poblada del estado y la capital de Ténesis. Lista para todo lo que se viene para hoy. Muy lista. Y nuestra primera parada es el Parque Estatal Bicentennial Capital Mall. Este es el parque que hicieron cuando cumplió 200 años, cuando fue el Bicentenario. El parque está situado al oroeste del Capitolio del estado de Ténesis. En esta gran pared está impresa toda la historia, 200 años de historia. Es decir que si nos leemos todo vamos a salir hechos unos expertos en la historia de Ténesis. Este parque también es considerado como uno de los 10 espacios públicos más grandes de los Estados Unidos. Hay un mapa por el que deberíamos ir. ¿Dónde está todo Ténesis? Así que podemos recorrerlo caminando. Entonces, ¿qué? ¿Empezamos? Vamos, vamos, vamos. Esto tiene 19 acres. Vamos a recorrerlo. Yo tengo una pregunta. ¿Eras muy ñoña en el colegio? Yo era muy ñoña en el colegio. Se nota. Bueno, ¿y a qué te recuerda esto? Como me parece un anfiteatro o algo así. Este es el anfiteatro de Nashville, que además está como inspirado en toda la arquitectura griega. Ellos le rinden como mucho culto a los griegos porque les dicen que son la Atenas del sur de los Estados Unidos. Bueno, entonces yo voy a dar una charla en este momento acá para todo el público que tenemos. ¿Sobre qué sabor es ahí, por ejemplo? Sobre qué sabor es ahí. Con ustedes, el show de Andrés. Bueno, ladies and gentlemen, damas y caballeros. ¿Ladies and qué? Ladies and gentlemen. Ah, bueno. Quiero contarles un poco acerca de sabor USA. Andresito, yo lo quiero mucho, pero se tiene confianza, mucha confianza. ¿Alguna pregunta por acá en el escenario? Tú, por favor, cuéntame. Para usted, ¿cuál es el sabor USA? El sabor de la comida de los Estados Unidos es única en el mundo. Por eso se llama sabor USA. ¡Ay, muy bien! Ok, muchas gracias. Un saludo para todos. Muy bien, Andrés. Bye, bye. Este es el mapa al que estábamos hablando. Está hecho en granito. Tiene todo tenis y son 200 pies de mapa. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? A ver. Vamos a hacer una apuesta tú y yo en este momento. El que encuentre primero Lynchburg gana el almuerzo, el primer almuerzo. Y el que pierda lo paga. Perfecto. ¿De una? De una. Uno, dos, tres. Berksdang. Williamson. Lewinsburg. Housemarie. Marshall. Colombia. Lynchburg es nuestro próximo destino y la ciudad donde se encuentra la destilería del famosísimo whisky Jack Daniels. ¿Lo viste? Nada, ¿tú ya lo viste? ¿Tú la fumas? Estoy cerca de él. ¡Uh! Te gané. Pero yo creo que acá hay trampa realmente. Creo que deberíamos hacer una segunda parte. A ver. El que encuentre Nashville. ¡Qué trampa! Uno, uno. Entonces el que encuentre Memphis. Listo. ¿Por qué? Cuidado, te caes. Andrés, a ver dónde estaba Nashville. Y además correr con tacones, eso se vale. Le di toda la ventaja. Creo que esto es un empate. Bien, 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 bien. Y del Parque Bicentenario nos dirigimos al Parque Centenario. No sin antes pasar un momentico por las puentes de Tennessee. 31 puentes de agua que representan los principales ríos del estado. Vamos a tomarnos una foto acá para que aquel recuerdo. Sí, sí, sí. Esto está muy bonito. A ver, cosa. Es muy lindo. Pero ponle aquí tú. A ver. ¿Sabes por qué es muy especial que estemos acá? Yo sé que tú eres muy aplicada, pero cuéntamelo de una manera diferente. Vamos a conocerlo porque yo estoy quedando. Es el Partenón, es una réplica del Partenón que hay en Grecia y es exactamente igual y lo hicieron porque... ¿Qué tal esta vista tan espectacular? Sí, pero pónganme atención. Este es el Parque Centennial, el Centennial Park, porque lo crearon cuando Tennessee cumplió sus 100 años. ¡Wow! No te pierdas el siguiente episodio. Estaremos visitando otros sitios importantes de Nashville y comeremos en un restaurante muy reconocido de la ciudad que está inspirado en una empresa discográfica fundada por el rey del rock. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!